Hola, ¿qué tal a todas y todos? Mi nombre es Ovidio y hoy día les hablaré sobre el tema de la inducción universitaria. ¿Cómo moverse en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno? Ya que estudiantes de colegio, personas extranjeras de otras universidades o incluso de la misma universidad, la Gavi, porque así también es conocido esta universidad, todos ellos no saben o no sabíamos qué hacer al momento de ingresar a esta universidad. Siendo, por ejemplo, estudiantes nuevos. Porque yo he vivido eso. Sí, fue duro. Bueno, creo que fue una experiencia normal, como en todos. Pasar a la vida universitaria te toma un cierto tiempo para una aceptable adaptación, ya que conocer puntos como lo administrativo, lo educativo, entre otros, influyen mucho a la hora de asimilar óptimamente esta nueva normalidad académica. Pues de este tema y más hablaremos hoy. ¡Comenzamos! Bueno, el presente tema está dividido en tres partes, los cuales son significado de la universidad, aspectos administrativos y organización de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Primeramente comenzaremos con la primera. Y ante eso nos hacemos una pregunta de manera general. ¿Qué es la universidad? Es la institución de educación superior, encargada de formar personas que aspiran a lograr la máxima capacitación educativa y así obtener una licencia que la sociedad reconoce y valora oficialmente, como son los títulos a nivel de cienciatura, de maestría, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la universidad en sí? Estos son la producción de nuevos saberes, la transferencia de conocimientos y la generación de un buen cambio social. Ahora pasemos a los pilares. ¿Cuáles son los pilares que sustentan a la universidad? Estos son la enseñanza, la generación y la investigación, que está relacionada, como ya todos saben, a la investigación científica, como una forma de aporte y de dar solución a los diferentes problemas que hay en la sociedad. Bueno, ahora pasaremos a los aspectos administrativos, que también están subdivididos en tres partes, los cuales son antes de la U, en la U y terminando la U. Bueno, comenzamos con antes de la universidad, relacionado principalmente a los aspectos administrativos y burocráticos que uno debe seguir para poder ingresar a la Gavi, ya sea como estudiante destacado de un colegio o como también como un estudiante nuevo que va a rendir los exámenes dados en los cursos pre-universitarios, o también conocidos como CUP, que son la nueva modalidad de ingreso desde el año 2020 a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Es decir, para ser más específico, cada facultad ahora, desde ese año, administra y ejecuta la modalidad de ingreso a su facultad. Como saben, cada facultad tiene diferentes carreras. Esto asignará un tiempo determinado a los CUP. Por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, las materias a cursar son Historia, Psicología, Lenguaje y Biología. En cambio, en la Facultad de Ciencias de la Computación, las materias a cursar son Matemáticas, Física, Computación e Inglés. Y así sucesivamente, los estudiantes y postulantes a alguna carrera de una facultad en específico, deberán pasar clases dentro de la universidad para así poder dar sus exámenes respectivos y poder ser aceptados. ¿Y cuáles son los requisitos para los CUP? Bueno, estos requisitos generalmente no varían mucho de facultad en facultad. Pero si es que yo no menciono alguno, es que se modificó. Aunque esto fácilmente puede ser solucionado yendo a la facultad en cuestión. Estos requisitos son el carnet de identidad, el rellenado del formulario de inscripción, la boleta de pago de inscripción, el certificado de nacimiento y las libretas del colegio de los cursos de cuarto, quinto y sexto de secundaria. Todos estos documentos dejarlo en las oficinas de la facultad determinada. Y pues, si eres un postulante a la Gavi, te deseo éxitos, vibras positivas que con esfuerzo, perseverancia, tú podrás pasar los CUP. Ahora pasemos al punto de en la U. Ya estando en la U, ¿qué hacer para que nuestro desempeño académico sea óptimo? Y como ustedes saben, en la universidad hay muchos ambientes para todo tipo de gustos y personas universitarias. Como ser, tenemos las auxiliaturas de materias, las bibliotecas generales y especializadas, el Centro Universitario de Psicología, el Centro Universitario de Trabajo Social y Derecho, entre muchos otros, que hacen que cuando los solicitemos, estos estén disponibles fácilmente para nosotros. También no nos olvidemos de los lugares de esparcimiento y lugares recreativos, como el famoso Curici, con su mini teatro al aire libre, las mesitas con mucha vegetación que se encuentran en el campus universitario, el Coliseo y los campos deportivos multifuncionales, entre muchos otros. ¿Algún lugar que yo no he mencionado que está en la Tauriel? Por favor, házmelo saber en los comentarios. Una vez estando en la universidad, y por muchas variables que tienen que ver tanto con el estudiante, como con el núcleo familiar del estudiante, este no se siente a gusto con la carrera que eligió. Ante esto, existe el famoso cambio de carrera, que se puede realizar cumpliendo ciertos requisitos. Pero claro, para evitarlo, lo que yo recomiendo es hacer un proceso de orientación vocacional. Bueno, y pues pasamos a otro punto, que tiene que ver también con carreras, existe también la famosa carrera paralela, que consiste en que el estudiante estando en la universidad puede hacer dos carreras al mismo tiempo, estudiar en la universidad dos carreras. Y claro, sin ningún costo, si es que el estudiante rinde bien en las dos carreras. Estos también, claro, deben ser hechos cumpliendo ciertos requisitos que la universidad establece. Pues es muy interesante para tomarlo en cuenta. Otro dato interesante están con las becas IDH. Existen las becas IDH para el incentivo, la motivación al estudiante para que rindan académicamente bien en sus carreras respectivas. Estas becas son La beca Investigación Científica, que consiste en que el estudiante realice trabajos académicos de investigación con un goce de sueldo. La beca Comedor, consiste en que el estudiante acceda al comedor universitario durante un semestre o dos semestres. Una gestión, por ejemplo, en la cual el estudiante va a poder acceder a la comida gratis, totalmente gratis, todo eso ocurrido por la universidad. También tenemos la beca Trabajo, por ejemplo, que el estudiante paralelamente a sus estudios pueda trabajar dentro de la universidad y pueda recibir un goce de sueldo. Y así otras becas existen en la universidad que hacen que un estudiante también pueda, de alguna manera, sobrellevar económicamente y también a nivel académico su transición en la universidad. Ahora pasemos al subpunto de Terminando la U. Esto tiene que ver con la conclusión de la carrera y todo lo que esto signifique. Por ejemplo, la culminación de la malla curricular, es decir, la culminación de todas las materias de la carrera para después hacer la tesis, el internado, la defensa de grado, entre otras modalidades de graduación. Y así, luego obtener el título profesional. Ahora, aquí les menciono un dato muy, muy interesante que pocas personas antes de la universidad o incluso en la universidad desconocen, que es un incentivo a la academia por parte de la universidad a los estudiantes más destacados de cada carrera. Es decir, si eres el estudiante más destacado con mejor nota de tu carrera en tu generación, terminas la carrera en 5 años o en 4, dependiendo cuánto dure la carrera, vas a obtener una beca posgrado de maestría totalmente gratis. Todo eso lo va a pagar la universidad. Y eso es algo muy, muy, muy interesante y muy bueno porque eso también ayuda a la formación profesional de cada persona. Así que simplemente a esforzarse porque todo se puede. Y pues ahora viene la etapa laboral, pos-universidad. Ante eso, yo recomiendo siempre que uno en la universidad, en paralelo a sus estudios, realice prácticas pre-profesionales o voluntariados porque esto es conocimiento en prácticas. Es decir, son experiencias ya laborales porque cuando uno sale profesional y recién busca experiencia laboral, pero con sueldo, lastimosamente las empresas no la van a aceptar. Por eso justamente, por la carencia de conocimientos en prácticas laborales. Y para evitar eso, justamente recomiendo que en la universidad, en paralelo a sus estudios, realicemos prácticas pre-profesionales, voluntarias o cualquier tipo de institución de acuerdo al campo de estudios que estamos justamente estudiando. Ahora pasemos al último punto del video, el cual es la organización de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Desde su fundación del 11 de enero de 1880 hasta la actualidad, hubieron y hay muchos cambios en el pasar del tiempo universitario. Y es así que también este punto está dividido en tres partes, los cuales son la universidad en sí, las facultades y las carreras. Cabe mencionar que en esta división los que administran y ejecutan cualquier tipo de norma o proyecto en la universidad, bajo la premisa del co-gobierno paritario, son los docentes o profesores y los estudiantes, aunque también tenemos en menor porcentaje los administrativos. son todos ellos los que están encargados por el desarrollo universitario. Y también es bueno mencionar que esta forma de administración no solo se presenta en la Gavi, sino también en todas las universidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. Las instancias de representación de decisión bajo este co-gobierno paritario son los consejos de carrera, los consejos facultativos, el ilustre consejo universitario y también tenemos a el congreso universitario, que es la máxima instancia de cambios profundos en la universidad. En la Gavi existen 18 facultades distribuidas tanto en el área urbana como también en el área rural. Algunas de estas facultades son la Facultad de Humanidades, compuesta por carreras como Psicología y Lenguas Modernas y Tecnología Hispánica. La Facultad de Ciencias de la Computación, compuesta por carreras como Ingeniería Informática e Ingeniería en Sistema. La Facultad de Los Valles, compuesta por carreras como Agropecuaria y Contraduría Pública. Y así entre muchas otras facultades y sus respectivas carreras. Sí que es muy extensa la Gavi. ¿Sabían todo eso? La Gavi es la universidad más poblada y más grande de las 70 universidades que tiene Bolivia. Y también es una de las más pobladas de Latinoamérica, con alrededor de 120.000 estudiantes. ¡Oh! Bueno, eso es todo. Espero que el tema sobre la universidad autónoma Gabriel René Moreno te haya sido útil y de tu agrado. Por favor, te pido que le des like a este video, te suscribas a mi canal y activas la campanita para que seas notificado cuando suba nuevos videos. Todo eso me motiva a seguir creando contenido innovador de acuerdo a la coyuntura social en la cual nos encontramos en mi país y en el mundo. Bueno, eso fue todo. Nos vemos para el próximo video. See you later. Au revoir. Até mais. Hasta luego. Hasta luego.